El fútbol peruano El nivel del fútbol peruano ahorita, tanto nacional como internacional, ha bajado bastante de nivel Bueno, en primer lugar, que Perú al menos se anote un gol y que tengan un buen rendimiento Así no ganemos, pero que al menos se note que hemos dado todo en la cancha Bueno, yo veo que la selección tiene todavía una serie de debilidades Y que van a ser partidos difíciles de pronóstico reservado para el Perú Y la verdad sí espero que Perú gane contra Colombia A pesar de las decepciones que nos ha dado en los últimos partidos Pero tengo fe, tengo fe que el equipo puede ganar Y tengo un poquito más de fe que pueda llegar al Mundial Bueno, yo creo que está bien verde la cosa, pero de todas maneras lo voy a ver Siempre apoyando a la selección, pero igual yo no creo que la hagamos en realidad Mira, para no fallar, yo digo que van a ser dos empates En Lima va a ser uno a uno y en Uruguay cero a cero Esperemos que ganemos, a pesar de los malos resultados que hemos tenido La afición siempre va a apoyar a la selección ¿Qué dominio de pelota y qué facilidad para el dribbling? El centro y el calzazo de Caballero Que también entró en el segundo tiempo Bueno, espero que la selección gane, pues Yo quiero verlos ganar ya, me aburrí Bueno, en realidad no tengo muchas expectativas O sea, solamente quiero que juguemos bien y que demos un buen espectáculo Bueno, en realidad confío en que van a dar lo mejor, pero no tengo idea de cuál sea el resultado Creo que, bueno, tiene directa relación con la forma como está organizado el campeonato local Es muy malo, el campeonato local ha comenzado con equipos que estaban en duda Con equipos que, con una crisis No soy de creer en la buena suerte, pero en esta ocasión creo que es lo único que queda La razón es que nuestro equipo no es un buen equipo Y tiene un montón de problemas y creo que los equipos nacionales retratan un poco lo que pasa en el fútbol nacional Y como nuestro fútbol no está bien, el equipo nacional no puede estar bien Además de la dirigencia que todo el mundo conoce Creo que siempre hay un poco de oportunidad Pero, por supuesto que no está a nuestro favor Es necesario solo que el equipo sea efectivo No interesa si juega mal, pero lo importante es ganar nada más Yo creo que en ambos casos debemos estar preparados para noticias no muy buenas Ataca Perú Velázquez Tocando Barbadillo Velázquez Atención por la verdad El Cauride tira Gol 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 Gol